Habla Fan Felino, bienvenido al canal. Acaba de salir el primer refuerzo felino para la próxima temporada. Pero antes, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros Tigres. Tigres ya presume el refuerzo que tendrá para el clausura 2023, es un jugador que en las últimas temporadas ha tenido buenos logros, incluso acaba de declinar varias ofertas en Sudamérica, ahora se espera que llegue a Nuevo León y bien termine el campeonato en donde el equipo felino está en cuartos de final. Hablamos de Jefferson Soteldo, el jugador regresará al equipo felino en verano después de casi un año con el Santos de Brasil, el equipo no pudo hacer válida la opción a compra y ahora el venezolano regresará a Tigres donde tendrá una segunda oportunidad que ya emociona a los aficionados incomparables. Antes de continuar deja tu like y recibe siempre todos nuestros vídeos sobre todo lo que pasa en los Tigres. Continuo. Soteldo no deja de ser un jugador polémico, en si primera etapa con Tigres tuvo problemas fuera de las canchas y ya no era titular en la escuadra de Miguel Herrera, el entrenador decidió aceptar la oferta del Santos para prestarlo, pero no quisieron pagar el valor del jugador de la, vino tinto, que casi llega a los 7 millones de dólares. Hace apenas unos meses se hablaba de un interés por parte de River Platepart a fichar al jugador, pero Soteldo buscaba su segunda oportunidad en Tigres y así lo harán posible ni bien termine el Brasileira o y el clausura 2023 de la Liga MX. Oye fan, deja tu like y ya déjalo en los comentarios, si crees que Soteldo le va a jugar bien a los Tigres, tu comentario y tu opinión son muy importantes, hasta el próximo vídeo.